Es importantísimo que usted sepa a qué hora viene el archivo infinito, eso que queda por ahí y nadie se puede sacar de encima. ¿Qué pasó Diego? Diego estás en el aire, ¿qué pasa? Bueno, acá hay un señor, acá hay un señor que no sabemos ni quién es porque no se ha registrado. Nosotros estamos en la oficina del director esperando poder charlar. Nosotros lo que estamos haciendo es aguardando. Nadie le abrió la puerta y entró por su propio medio acá. Eso está mal. No, no, está comprometiendo a la gente. ¿A vos te parece que ellos entraron sin permiso? Que cualquiera baja una cámara, baja un micrófono, se mete en la oficina. No importa, ¿pero a vos te parece que ellos se hacen sin permiso? Sí. No. ¿Por qué es el señor que entró los gritos? Yo no lo dejaría. No me gusta que nadie hable lo que no tiene que hablar Me metí porque realmente consideré que tenía que venir a hablar con el director Lo hicimos en una primera oportunidad sin abrir más una puerta Si Carlos Monti no me importa, no me importa Y no me meto en el trabajo de los demás No, 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 no Y con el que están esperando, un momento es afuera Pero si tenemos que recordar, cuando se metieron en la clínica con pareja También lo hicieron, nosotros estamos en vivo Si no les gusta mi trabajo, no tienen nada más que echar Te estamos felicitando Le anda mal la cucaracha este hijo